Acabaron los radares camuflados en las inmediaciones de las carreteras. Ahora la DGT quiere que sean visibles y que todo el mundo sepa dónde están. Para ello publicarán su ubicación en la página web de tráfico. Dicen que de esta forma lograrán disuadir a los conductores y que estos correrán menos en ciertos tramos que consideran peligrosos. De lo que se trata es de recordar que si estamos vigilando y si estamos vigilando en una zona en concreta es porque tenemos la evidencia de que en ese tramo se corre más de lo que la ley permite. Tráfico también ha anunciado los márgenes de error de los radares de velocidad. En carreteras de menos de 100 kilómetros por hora es de 7 kilómetros y en el resto tienen un 7% de margen de error. De tal forma que en autovías y autopistas con límite de 120 el radar no salta hasta los 131. La Asociación de Víctimas de Tráfico cree que es una forma camuflada de permitir que la velocidad máxima sea 131 kilómetros por hora y no cree que estas medidas sean las más acordes para frenar el repunte de muertos al volante que ha habido en lo que va de año. Pedimos a los conductores que no se basen únicamente en este margen de tolerancia que no deja de ser un margen. Si pone 120 debemos respetar los 120. No podemos ir a 130 porque sepamos que a 131 es cuando se multa. La directora de la DGT también ha anunciado que cada vez que se pare a un conductor por circular por exceso de velocidad se le podrán realizar todo tipo de controles. Una medida que dice tampoco es recaudatoria.